Hola, hola. He venido especialmente hasta este lugar que es el Museo del Arbeid, o del Arbeid. Solamente para mostrarte los árboles de cerezos que en cualquier momento desaparecen porque solamente duran un mes. Así que me voy a acercar para que veas esta maravilla que solamente sale marzo y abril. Mira eso. Yo vivo enamorada de estos arbustos, árboles. Mira qué belleza. Es un sueño para los ojos. Es un regalo de la naturaleza. Ay, qué bello. Acá hay uno. Ay, acá hay dos. Me han dicho que en España, en Estados Unidos también hay. Yo esto no lo he visto jamás en mi vida y por eso quiero compartirlo como todo lo que comparto. Ay, qué belleza. Mira eso. Uy, qué lindo. Parece que estuviera en el paraíso. Ay, mira eso. A ver. Este es el tercero. Este es el cuarto. Más pequeño, pero frondoso. Mira. El cuarto cerezo. Menos mal que hace frío porque después vienen los animalitos y te pican. Entonces, uno, dos, tres, el de la izquierda, cuatro, cinco y seis. Debe tener algún significado. Seis árboles o arbustos. A ver quién me corrige. Yo diría que es un arbusto. Bueno, espero que te guste este video. Que he venido especialmente. Mira, muchas personas, así como la señora, mire. Vienen, le toman fotos. Porque solamente es una vez al año. Y esta es la mejor época que puede ser después. Viene el aire y se lleva todo. Y quedan totalmente, como les digo yo, calaveras. Hermoso. Bueno, espero que te haya gustado este video. Compártelo. Yo sé que hay mejores lugares. Yo sé que hay mejores árboles. Pero esto es una maravilla. Que se encuentra acá en Hamburgo. Solamente. Marzo. 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 Junto al marzo del árbol. 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 Junto al marzo del árbol.